Música Vamos ahora con los estudiantes de octavo grado Bienvenidos una vez más a tu canal Prof. Gerald Donde estamos trabajando y actualizando los libros de Esmate Para que tú lo repases El contenido es la relación entre la razón de cambio Y la pendiente de la gráfica de Y igual a X más B Ok, comenzamos para la función Y igual a 4X menos 2 Realiza lo siguiente Verifica la gráfica en este instante Y nos dice, determina la razón de cambio mediante conteo de unidades Determina la diferencia entre los valores de X y Y Toma como referencia las coordenadas de los puntos indicados Calcula el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en Y Con la diferencia de los valores de las coordenadas en X Y compara el resultado obtenido en los literales A y C ¿Qué concluyes? Muy bien Fíjate en la gráfica de Y igual a 4X menos 2 Sabemos que su inclinación es hacia la derecha porque la pendiente es positiva Ahora, los puntos que están marcados en A y B Serían 2,6 y el B sería 1,2 Entonces, al determinar la razón de cambio mediante conteo de unidades Que incrementa Y cuando X aumenta una unidad Se tiene La razón de cambio, en este caso ¿A qué va a ser igual? Sería a 4 sobre 1 Y 4 entre 1 nos da 4 ¿Estamos? Mientras ¿Tú ves? Un movimiento a la derecha Y 4 hacia arriba ¿Ya? Vamos al caso del íteral B Para determinar la diferencia entre los valores de las coordenadas en X y Y Se restan las coordenadas de los dos puntos seleccionados Bien, entonces, como los puntos son 2,6 Y el otro sería 1,2 Entonces, veamos La diferencia La diferencia en Y Y la diferencia en X Veamos En Y sería 6 menos 2 Y 6 menos 2 es 4 Y la diferencia en X sería 2 menos 1 Y 2 menos 1 nos da 1 En el caso del literal C Al calcular el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en Y Con la diferencia en los valores de las coordenadas en X Se tiene que Diferencia Diferencia En Y Sobre Diferencia En X Y esto es 4 Sobre 1 Y es igual a 4 Entonces, ¿qué concluimos con respecto a literales A y C? Observa Bueno Al comparar los resultados obtenidos en el literal A y en el literal C Se observa que los resultados son iguales Ok Concluimos En la gráfica de la función lineal Y igual a X más B La razón de cambio coincide con el valor de la pendiente Observa Y puede determinarse ante el cálculo del cociente del incremento para cada una de las coordenadas X y Y de los puntos dados Por ejemplo, para la función Y igual a 4X menos 2 que pasa por los puntos 1,2 y 2,6 Se tiene que la razón de cambio va a ser igual a la pendiente Que es, en este caso, 4 Entonces, para cualquier función que pase por los puntos X,1, Y,1 y el punto 2X sub 2, Y sub 2 La pendiente se calcula mediante una fórmula ¿Cuál es? Bueno, sería Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1 Y el coeficiente de A en la función Y igual a X más B Corresponde a la pendiente de la línea recta de la gráfica de la función La cual tiene el mismo valor que la razón de cambio Bien, vamos entonces a agregar unos casos por ahí que aparecen en el libro Fíjate bien, vamos al caso del lapicero Para cada una de las funciones mostradas en las gráficas siguientes Realiza lo que se indica a continuación ¿Puedes determinar cuántas unidades avanza en Y cuando X avanza una unidad? Justifica tu respuesta Calcula el incremento en X y Y considerando las coordenadas de los puntos indicados Y luego calcula la pendiente de la función de cada gráfica Ok, vamos entonces acá y observamos el gráfico número 1 Observa los puntos donde pasa esa función 3,7 y 1,3 Ahora, para el caso del literal A Vemos que Y avanza dos unidades hacia arriba Y avanza dos unidades hacia arriba Muy bien Para el caso del literal A Literal B ¿Qué podemos decir? Bueno Con los puntos 1,3 y 3,7 Se observa que el incremento en X sería 3 menos 1 nos da 2 Mientras que en Y es 7 menos 3 es igual a 4 Entonces la pendiente sería el incremento o la diferencia en Y sobre la diferencia en X 4 entre 2 nos da 2 Ese sería la pendiente Vamos ahora al otro gráfico En el otro gráfico vemos que Los puntos donde pasa esa gráfica es menos 4,0 y 0,4 Bien, entonces vamos al caso del literal A Y avanza una unidad hacia arriba Observa Y avanza una unidad Hacia arriba Veamos para el caso del literal B Con los puntos menos 4,0 y 4,0 y 0,4 más bien dicho Se observa que el incremento en X sería 0 menos menos 4 Es decir, 0 más 4 es igual a 4 Mientras que en Y es 4 menos 0 Y esto es igual a 4 Entonces vemos ahí Que la pendiente En este caso He dicho 4 sobre 4 Y esto es igual a 1 Bien, muchas gracias nuevamente Saludes a ustedes Saludes a ustedes Saludes a usted